Saludos amigos de MasterB365.com, bienvenidos a su espacio sellando Parley con el socio, correspondiente hoy miércoles 9 de febrero para la NBA. Hoy hay 6 interesantes partidos que comienzan a las 7 de la noche, recuerden que pueden hacer todo tipo de apuestas en cuanto a Parley, directas, altas, bajas, runeline y todas sus variantes. En MasterB365.com, si eres usuario nuevo te vamos a dar un bono de bienvenida del 50% sobre tu primera recarga, en tu primer depósito. También está para Venezuela válido la recarga del 10% de tus pérdidas semanales durante 7 días, todo esto y mucho más en MasterB365.com, grandes incentivos para que tú juegues y ganes, puedes sellar un Parley en el Cast Out, que es la modalidad de que tú sellas un Parley de 5 logro, pero vas pegado con 3 y quieres retirarte una buena vez a mitad de juego, lo puedes hacer entre otros grandes atractivos que tiene MasterB365.com, te esperamos. Bien, vamos entonces con la información del primer partido que será la 7 entre San Antonio y Cleveland, Cleveland, el favoritismo es navegar a favor de Cleveland, 67% por 33% de San Antonio, altas y bajas están en 216.5. Las anotaciones, el socio le gusta este equipo de Cleveland, como una de las torres y bases para el día de hoy, Cleveland a ganar y la alta, Cleveland a ganar y la alta. Para el Parley vayan anotando, Cleveland, Cleveland, como inclusive la directa del día, Cleveland como la directa del día, y es el primer logro de los tres logros seguros. Luego hay un encuentro a las 7.30 entre Chicago y Charlotte, este equipo de Chicago con 33 y 21, 14 y 13 como visitante, Charlotte con 28 y 27, 14 y 11 como home club, el favoritismo es amplio para Chicago con un 72% menos 2 en el Morning Light, por cierto que Cleveland está menos 5.5 en el Morning Light Cleveland, que es la torre del día. Bueno, este equipo de Chicago también le gusta fijo al socio, así que serían Cleveland y Chicago, aquí en este, para los que juegan de manera individual, Chicago a ganar y la alta, que están 236.5, Chicago a ganar y la alta, y van estos dos logros seguros, Cleveland y Chicago a ganar. A las 8 jugarán Toronto y Oklahoma, este equipo de Toronto ligeramente favorito sobre Oklahoma con 57% por 43, menos 10 están el Morning Light Toronto, que tiene 29 ganados, 23 perdidos, 3 y 11, Oklahoma con 17 y 36, 9 y 17 en calidad, Toronto a ganar y Toronto a ganar y la alta, que está en 204. Golden State se enfrenta a Utah, este equipo de Golden State sale favorito, 64% por 36 de Utah, pero el equipo de Utah es el favorito en el Morning Light, está menos 2, con 33 ganados, 21 perdidos, 18 y 10 en calidad de home club, y Golden State con 41 y 13, 16 y 9, bueno, van a pelar ese 8, Golden State a ganar, Golden State a ganar como hembra, la hembra del día, Golden State, o sea que los tres logros seguros serían Cleveland, Chicago y Golden State, Cleveland, Chicago y Golden State. Los rey que se enfrentan a Portland, los rey que salen favoritos con un 66% por 34 de Portland, menos 9.5 en el Morning Light, los rey que con una campaña, bueno, 26 y 29, 9 ganados, 16 perdidos en la carretera y Portland, 21 y 34, 14 y 16, el socio se inclina por esta hembra de Portland, Portland a ganar y la baja, que está en 223, Portland a ganar y la baja, y Minnesota-Sacramento, donde Minnesota se amplió favorito con un 66% por 34 de Sacramento, menos 9 en el Morning Light, altas y bajas están en 235, Minnesota a ganar y la alta, Minnesota a ganar y la alta. Así que pueden sellar de la siguiente manera, los tres logros seguros son Cleveland, Chicago y Golden State, Cleveland, Chicago y Golden State, y para cinco logros agreguen a Toronto, y Minnesota, Toronto y Minnesota, cinco logros serían así, Cleveland, Chicago, Toronto, Golden State y Minnesota, y los tres logros seguros con, como les dije, son Cleveland, Chicago y Golden State, Cleveland, Chicago y Golden State. Espero que se oyen su Parley, de esta manera que se los dijimos, en masterb365.com.